Aprende cómo combinar la piña y el aguacate en una ensalada que te dejará sin palabras. Iniciamos esta receta tomando media piña o una piña pequeña. Esta, previamente pelada, la cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos. Sin usar su centro o corazón, la reservamos. Continuamos con un pimiento rojo. Este lo abrimos a la mitad y retiramos sus semillas. Luego lo lavamos muy bien y procedemos a cortarlo en cuadros pequeños. Posteriormente lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos con media cebolla de huevo rojo. A esta le retiramos cada una de sus capas. Luego procedemos a aplicar el corte pluma o julianas bien delgadas. Y reservamos. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Ahora ocuparemos un aguacate maduro pero firme. Este lo lavamos, abrimos a la mitad, retiramos su semilla y su cáscara. Luego cortamos en cubos. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La piña. La cebolla. El pimiento rojo. Y el aguacate. Como aderezo agregamos. El jugo de dos limones. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego, de ser necesario, refrigeramos, servimos y a disfrutar. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.